Amado oro que en todas las cosas estés prosperando Primogénito de los muertos y gobernante de los reyes Desde una isla en Patmos estaba observando, desdoblado Conozco los hechos que tienes, nombre de estar vivo pero estás muerto Suenan trompetas, alfa y omega Ángel consagra, en eso escribe Déjame llorar y mirá León que es de la tribu de Judá Ha caído, Babilonia, la grande ha caído Todos aclamaban las canciones del esclavo Y gloriosos de sus bestias seguían celebrando Y el incienso subió desde la mano de un ángel Siete trompetas les dio a cada uno de los ángeles Suenan trompetas, alfa y omega Ángel consagra, en eso escribe Déjame llorar y mirá León que es de la tribu de Judá Ha caído, Babilonia, la grande ha caído De la tribu de Judá Suenan trompetas, alfa y omega Ángel consagra, en eso escribe Suenan trompetas, alfa y omega Ángel consagra, en eso escribe De la tribu de Judá, deja de llorar De la tribu de Judá, la tribu de Judá De la tribu de Judá, la tribu de Judá Ángel consagra, ángel consagra Ángel consagra, en eso escribe Deja de llorar y mirá León que es de la tribu de Judá Ha caído, Babilonia, la grande ha caído De la tribu de Judá